les quiero presentar, mi camaro, super sport, nomas les queria decir que el r8 de alfredo valenzuela se queda pendejo con mi, con mi camaro, esta super alterado, tiene, esta super plastiqueado, yo decía con razón a la mas, pues se super cargó con un pedazo de pinche plástico, es motor a petrol esta madre, vamos a poner esto para atras, y a ver, a dar unos jalones a ver como jala cuando le echas petróleo al aire, al motor, a ver, ahí va el procedimiento, como pueden decir que se ha quebrado, la pinche parte que se le, que se quebró esa madre, se fue para adentro a la verga del motor, y pues, quien sabe desde cuando, pero pues, jala mas recio esta madre, tengo ganas de dar unos jalones con alfredo valenzuela en su r8, ya queda pendejo cuando, cuando se super plastique esta madre, cuando chupa el plástico, cuando se desbarate, esta madre me da 4899 caballos de fuerza, ya lo pongo para atras, ya terminamos con la pinche cirugía, esta en su lugar, intake, vamos a ver, como reacciona el, el camarón, ay si, ay si, que los pinitos no falten a la verga, a la verga, escucha mas mamalón, en el barrio, en el barrio, ya se, con el barrio, el barrio, y la otra, en el barrio, ya se, es el barrio, con el barrio, y, que, por ruidos extraños no se escuchan chingazo madre también a esa parte está enquebrada ahorita como que el motor empieza a tartamudear el hijo de la verga no se pueden escuchar pues ahí está todo en su lugar un pedazo de plástico adentro del motor pero bueno vamos a ver que pasa vamos a ver unos jalones vamos a ver unos pequeños jalones para que vean como jala el motor super plastiqueado ya se inyecciona petróleo y gas una combinación muy explosiva la verga y está todo bien no se siente raro temperatura todo al millón aquí si siente todo bien todo bien todo bien todo bien vamos a ver cuánto tiempo nos funciona así con un plástico dentro del motor ustedes qué creen que pase? para mí queja la madre de esta madre se escucha está más bonito con un pedazo de plástico vamos a ver qué es lo peor que puede pasar